Para hacer un análisis en WhoRank te recomiendo descargar la extensión desde las extensiones de Chrome. En las extensiones de Chrome buscas la extensión de WhoRank y das clic en ella. Para instalarlo presionar añadir a Chrome, una vez añadido se colocará en la parte superior del navegador en tus extensiones. Podrás fijarla presionando el pin que se encuentra a un costado de la extensión para siempre tenerlo visible en el navegador. Para analizar un sitio deberás acceder a él y presionar la extensión de WhoRank y te indicará el análisis de las cosas que están bien y las cosas que están por optimizar, mostrando con un semáforo verde lo que está bien, amarillo lo que puede mejorar y en rojo los errores que tiene dicha página. Así podrás analizar también los sitios de tu competencia.